Amigas, amigos, amigos, amigas, bienvenidos a una edición más del micro noticiero de UCI Deportes. Todo va quedando listo para la competencia internacional que tendrá la selección peruana este 2021. Este viernes tras un consejo directivo de la CONMEBOL se confirmó que las eliminatorias se reanudarán en el mes de junio previo a la Copa América que se realizará en Argentina y Colombia. Con ello, la blanquirroja podrán jugar ante Bolivia y Venezuela por la quinta y sexta fecha del proceso de clasificación que debieron disputarse en marzo, pero por motivos de la pandemia se tuvo que reprogramar. El jueves 3 de junio, los muchachos de Gareca viajarán a Bolivia, donde la última vez, por eliminatorias, cayeron derrotados 2-0 frente a los verdes. Los goles del elenco altiplánico lo marcaron Ronald Raldés y Pablo Escobar. Luego, el 6 del mismo mes, la bicolor retornará a Lima para enfrentar en calidad de local al seleccionado venezolano por la sexta fecha de las eliminatorias. En el anterior proceso para Rusia 2018, Perú empató 2-2 en casa frente a la Vinotinto. Los tantos lleneros fueron convertidos por Rómulo Otero y Michael Villanueva, mientras que Paolo Guerrero y Raúl Ruidías anotaron para la Blanquirroja. Este domingo 13 de junio arrancará la fiesta del fútbol en Sudamérica y todos los pormenores van quedando listos. Hoy, por ejemplo, el Consejo de la Conmebol, luego de una reunión de forma virtual, aprobó un incremento en el monto que recibirá el flamante campeón de la Copa América edición 2021. La selección ganadora del torneo se alzará con un premio de 10 millones de dólares que se sumarán a los 4 millones que recibe cada selección en concepto de preparación y logística, indicó el máximo ente del balompié en Sudamérica mediante un comunicado. Es preciso indicar que el premio principal tuvo un aumento de 2 millones y medio con respecto a la pasada edición del torneo más antiguo de combinados nacionales, pasando de 7 millones y medio a 10 millones de dólares. La pasada Copa América, Brasil se quedó con el jugoso premio tras derrotar 3 a 1 a la Blanquirroja en la final. Este sábado, varios peruanos tendrán los ojos puestos en la Liga Mexicana, porque Cruz Azul de Juan Reynoso y Yoshimar Jotun enfrentarán a la América de Pedro Aquino en el denominado Clásico Joven, un encuentro con mucha expectativa, pues llegan a dicho duelo liderando el campeonato mexicano. La máquina cementera llega a este cotejo con 12 victorias consecutivas y rompiendo récords bajo la dirección técnica del estratega peruano, y a horas de este cotejo clave por el primer lugar, el presidente de la institución azul retribuyó la confianza a Reynoso con la renovación de su contrato. Parece que el corazón terminaría mandando en la decisión que el delantero del Puebla, Santiago Ormeño, pueda tomar, pues resulta que el atacante Camotero ha vuelto a enviarle un mensaje subliminal a la selección mexicana, en esta ocasión con miras a los Juegos Olímpicos de Tokio. En una entrevista a un medio internacional, el ariete de 27 años se proyectó en lo que sería participar en los Juegos Olímpicos con el combinado tricolor y cumpliendo un rol similar al que tuvo Oribe Peralta en Londres 2012. Yo sería el más feliz del mundo, yo creo que sí, imagínate, es una especulación, pero tengo siete amigos ahí, eso podría ser un plus, indicó el delantero. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!